el kenner carta tío el morado es el hilo aquí hay bola, perfecto un bolo aquí arriba a la derecha, hay alguno que esté nuestro ímpec podría ir arriba arriba a la derecha, arriba a la derecha, si si no que os voy yo ahora mismo, vaya con esas bolas que me hago yo todo va a hacer oro también rápido me he cogido ruina abajo catorce si, si Pablo, si voy a acabarlo Pablo, ¿me escuchas bien? no, vale, 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 puto madre más 20 puedo subir en un chip Pablo, si pudiese subir Pablo alguien ve animales yo tenía león al lado ¿dónde? al lado de mi fortaleza ¿pero dónde? al lado de mi fortaleza ¿pero dónde? al lado de mi fortaleza tengo los muros tengo los muros al 12 me han quitado me han quitado nada, nada, nada o que le he matado al héroe a Lino se lo mate le tenemos que entrar al karta le he matado al héroe al karta yo no le entraría pues que se lo he quitado todo eh a favor entrará otro y el karta no podrá ayudar venga no encuentro animales había unos leones ya te digo aquí al lado de mi aldea y todo eso pero si yo te creo tu sabes no 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 no